Bueno, quizás las dos cosas que voy a decir parecerían como un poco contradictorias, pero para mí no lo son. Lo que conservo y lo que me gusta, o los valores que aprendí en mi casa, en mi familia, yo me crié con mis abuelos, que cuando había para comer con tuco se comía con tuco y cuando no había para tuco se comía arroz blanco. Es decir, intentar adaptarse a todas las situaciones, que eso me ha servido muchísimo en mi carrera, porque mi carrera tiene mucha inestabilidad. Acá en México se dice, hay días que comes caviar y otros días tacos al pastor, como la comida más barata, o tacos de canasta, la comida más barata que puedas comer. Y eso me ha servido muchísimo para moverme, adaptarme a las nuevas realidades, a las nuevas situaciones y no pasarla mal, no sufrir. La educación creo que está buena, es algo que se valora mucho, sobre todo conociendo toda la región latinoamericana y también Estados Unidos, que los niveles educativos no son tan buenos como creemos que son. Lo que no me gusta es la falsa humildad, el conformismo, esa frase de que es lo que hay, no, coño, no es lo que hay. Hay muchísimo por todos lados, lo que pasa es que está mal repartido, hay que buscarlo, hay que, a veces se dice como hacerte un lugar, y no siempre ese lugar lo vas a encontrar en Uruguay, en lo que haces. Hay veces hay que irse y no queda otra. Pero nunca me ha gustado ese conformismo de que, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, a veces a veces no me gusta. Cosas que me gustan y sigo teniendo, el mate infaltable. Uf, mate con galletitas dulces o galletitas saladas, eso, hasta mi marido, que es lituano, a veces no lo entiende, ¿cómo puedo yo tomar mate siempre? Puedo tomar dos termos por día y no lo entienden. El explicar qué mierda era el mate en Lituania, también eso era una misión imposible. Decían que era un té y que, no sé, bueno, eso ya es otro tema. Hasta ahora siguen sin entender qué carajo es. Yo digo que es como un té verde y tal, y dale, arranca. Como que no tengo ganas de explicarte lo que es. Cuando les doy para probar lo escupe, pero bueno, el mate es una cosa, la hawaiana, que bueno, no son uruguayas, pero las chilenas siempre, siempre que voy a la playa o algo. Los partidos de fútbol siempre los veo, porque yo también jugaba el fútbol en Lituania, entonces el fútbol es sagrado siempre. La siesta... La siesta es intocable. Es más, me eché una siesta antes de hacer la entrevista. Cosas que no me quedan de Uruguay es la impuntualidad. Eso es lo único que voy a hacer. Soy muy puntual. Cuando llegué a Europa, siempre fui puntual también en Uruguay. Era una cosa que nunca me gustaba y nunca me gustó, porque no me gusta... Cada tiempo de cada persona es sagrado y no me gustaba eso. No sé, capaz que dejara a la persona esperando media hora, capaz que tenía cosas que hacer después. Y bueno, está. Eso. Bueno, Lidia no me da vergüenza nada. Ya a esta altura de mi vida uno pierde, viste, como que ya el filtro. No sé. Como dice mi hija, su mamá. No digas todo. No, vergüenza no me da nada. Y resalto el TAP, que es un signo polisémico, el cual está presente. Y tengo mis amigas, mis amigos y mis conocidos que lo utilizan, el TAP, porque soluciona un montón de problemas lingüísticos. Y empecé a poder llamar de otra manera las cosas a medida que las iba utilizando, ¿no? Acá. No decir cascola, ¿no? El lenguaje. Claro, cuadernola, crayola, todo eso, ¿no? Que uno dice. Y uno, como lo tenés internalizado, por ahí lo manejás y lo cambiás. La pava por caldera, esas cosas, ¿no? Y, ¿qué sigo usando? Sigo tomando mate con yerba Canarias. No sé si puede ser Canarias, con yerba Uruguaya. Y, a ver, ¿qué más? Creo que no dejo nada de lo que me hace ser Uruguaya, porque me siento bien siendo como soy. Y como soy parte y parte, porque con esta historia mía que fui y vine, fui y vine, yo me crié acá en Argentina, en Mar del Plata, ¿no? Desde los cuatro años hasta los 20, yo estuve acá, hice primaria, secundaria, y tenía a mi padre, músico, artista, también él, gran artista, que escuchaba a Muruguaya y se ponía a llorar, qué sé yo. Era como esto de querer volver al paisito, volver al paisito. Y, bueno, ahora que estoy acá, yo creo que me gusta estar en los dos lados. Tomo de los dos lados cosas. Esa pregunta me la pensé bastante y creo que nada me da vergüenza de ser uruguaya. Quizás, pero son cosas que igual me dan vergüenza en Uruguay, ¿no? El extremo fanatismo por el fútbol es una cosa que me da un poco de vergüenza, la verdad. Porque hay tantas cosas que pasan en el mundo. Y mi área es como más de cultura, ¿no? A mí me interesa más la música, el teatro, el arte, ¿no? Y creo que el uruguayo no le da mucha bola a esas cosas, tanto como al fútbol, ¿no? Entonces es algo que siempre renegué. Y eso que yo tengo un hermano futbolista, lo cual probablemente él me quiera matar en este momento, pero él sabe que yo tengo esta postura. Pero, bueno, toda mi vida estuve atrás de mi hermano, ¿no? Que iba a jugar en Bellavista y después se fue a Italia y ahí su carrera, ¿no? Y, bueno, tengo un primo también que es futbolista, que es el Colo Romero. Es el más famoso de la familia. Y su hermano también juega al fútbol, Andrés Romero. Entonces, bueno, todos los futbolistas de la familia en este momento están diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? Pero, bueno, no tengo ningún problema con el fútbol, pero sí tengo un problema con la obsesión del fútbol como si fuera lo único que hacemos bien. Y no es cierto, ¿no? Entonces, creo que, siento que quizás el uruguayo está como medio con la autoestima baja, porque siempre solo se fija en... Ah, futbolistas. Pero tenemos grandes cosas de música, de pintura, de arte, del teatro que están buenísimas y creo que no le damos el espacio. Pero, bueno, eso es lo que quizás es avergonzante. Y aparte es como algo que siempre identifican Uruguay con el fútbol, ¿no? Cuando recién llegué acá, lo que me decían era, ah, Uruguay, Luis Suárez, o no, me decían Forlán. Era la época de Forlán cuando yo llegué. Y era, bueno, sí, Forlán, Forlán. Ah, y después fue Luis Suárez. Y después todo cambió con Mujica. Ahora me hablan de Mujica. Lo cual digo, bueno, ok, por lo menos me hablan de otra cosa, por lo menos me hablan de política. No sé, es un personaje que tiene una imagen bastante idealizada, yo creo, en el resto del mundo. Pero, bueno, ya, por lo menos me hablan de otra cosa, ¿no? Y se agradece. Y, bueno, y algo que conservo de ser uruguaya, no sé, no soy, no soy de tomar mucho mate, pero de vez en cuando lo extraño. Y me cuesta mucho encontrar yerba por acá. Es muy cara. Y no encuentro, lo que pasa es que a mí la yerba me pone un poco nerviosa. Y entonces necesito una yerba específica. A mí en Uruguay me gusta tomar esta que se llama La Abuelita, que tiene un nombre avergonzante. Eso es algo que también escondo, en realidad. porque decir que tomás yerba a La Abuelita como que me agrega 10 años automáticamente. Pero, bueno, acá encuentro yerba paraguaya. Hay mucho Tarawí. No sé por qué. Capaz que hay una comunidad grande paraguayo. Yo no conocí ningún paraguayo. Pero tenemos Tarawí y a veces hay Canarias. Pero la Canarias me deja muy alterada. Entonces, es difícil, es difícil. Y de ser Uruguaya creo que lo que más me gusta, que no sé si es, yo siento que así somos los uruguayos, de ser muy francos, ¿no? Muy, pa, honestidad. Brutal a veces. Pero decimos las cosas. Somos un poco, somos bastante más directos. El mexicano de Ciudad de México, uff, te marea, te da vueltas, te dice que sí, cuando es no. tienen mucho miedo de decir la verdad, la posta, ¿no? O sea, no, y eso es algo que me desespera. Al principio no entendía, al principio me costaba un montón entrarle a la sociedad, o sea, sentirme parte porque era, pero si quedamos en esto, ¿no? ¿No quedamos en esto? Pero me dijiste que sí. Ahora ya empecé a leer entre líneas, ¿no? Y ahora es cuando, cuando tengo dudas, ya lo, se agarro contra la pared y le digo, decime sí o no. Ya. No me vas a perder el tiempo. Pero así son, son muy, no tienen, no tienen agallas para enfrentarse y decir, no, no te puedo ayudar porque no tengo ganas. Siempre te van a poner una excusa y un, y van a inventar una historia que es hasta ridícula y no se la cree nadie. Pero, pero bueno, creo que eso, eso es lo que, yo lo mantengo, yo no quiero perder, yo no quiero perder esto de ser directo, aunque, aunque a mucha gente le ofende a veces un poco y le asusta. Dice, ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? O sea, sacan un poco de onda. Pero, pero bueno, me parece que es, que te rescata mucho tiempo de vida y estrés, ¿no? Y bueno, y los que no entiendan, bueno, ya. Mejor que, que no estén alrededor. Bueno, el matecito, como ve, lo mantengo con mucha demencia, tomo mate todos los días, cuando tengo bastante yerba, tomo dos veces, estos últimos tiempos tuve un periodo ahí de escasez, pero ahora ya me recompuse y, fíjate, la hice, la tuve que hacer traer, conseguí hacerla traer desde la Yato, Río Grande del Sur, cinco kilos de Canarias, demoró como veinte días, pero bueno, salió, ahora estoy tranquilo, tomo cuando se me canta, pero estaba tomando una yerba argentina que era, bueno, me salvó, no le quiero, no la quiero disminuir su importancia porque me salvó, pero estaba tomando una yerba argentina que no, no se puede, es antipatriótico, pero bueno, el mate sí, el mate es una cosa que mantengo mucho, juega Peñarol, se acaba el mundo, no hay chance, me compro mi cervecita, me tomo un biquicito, me hago un asadito y veo el partido, o sea, para mí eso es como una parte, es uno de esos rituales como, juega Peñarol, no cuenten conmigo, en fin, eso es otro, es otro ritual, digamos, que conservo, la música, mucho, un montón, escucho un montón de música uruguaya, sobre todo más antigua, pero escucho mucha música uruguaya, y la puntualidad, la falta de puntualidad, como verás, usé mis 15 minutos de tolerancia hasta para esta llamada, entonces, y eso después he visto también que no es propiedad de patrimonio exclusivo nuestro, ¿no? En San Pablo también, cualquier cosa a la que vas, la gente demora y a veces más que nosotros, y yo también me digo, oh, pará, o sea, yo creo que quizás personas que se van a Europa o a otros lugares que tienen como otras configuraciones, así, y otra forma, como otra esencia, quizás si eso tenga un impacto mayor, acá para mí no cambia mucha cosa, son también impuntuales, y en fin, otra cosa que conservo, que me he dado cuenta, es como una cierta cercanía, que te das cuenta que no existe, o sea, que es mucho más fruto de lo que yo era antes, de lo que, pero bueno, esa es mi esencia, yo soy así, entonces, o sea, no voy a abrir, abrirme de eso y decir, no, ahora paso a ser más frío, o sea, no que los brasileños sean fríos, al contrario, creo que tienen, que tienen también una cercanía bastante interesante, así como con el otro, pero esa cosa de llamar a todo el mundo de querido, por ejemplo, o sea, a veces te miras como, ah, ¿qué haces de querido? Nosotros tenemos esa cosa como, bueno, a cualquier persona con la que pretendés tratar con un mínimo de decencia, o te parece que mereces respeto, vos la podés llamar de querido, o sea, obviamente que no vas a llamar a un sobrete de querido, pero hay un cierto, qué sé yo, querido, ahí hay acá como que varias veces me han dicho como, querido suena medio mal y sobre todo querida, porque tiene como una cosa medio machista, así como de disminución, como que hay otras, hay algunas cosas que ves como que entras en otro debate que bueno, para mí era como, querido, querida, esa cosa, eso lo conservo, sí, cosas que yo no creo que haya nada que haya enterrado, o sea, decir, no, enterré esto porque me parece, me avergüenza, o sea, yo creo que nada me avergüenza así como uruguayo, en esa cosa, el ser uruguayo, lo que sí he percibido y veo bastante, empezás a ver como, como algunas cosas que creo, no que yo enterré, sino que creo que Uruguay debería enterrar y una de las principales que he notado es el racismo, o sea, me parece que nosotros no, quizá no lo entendemos la dimensión del problema, pero acá, yo, acá como que yo pasé a sentirlo mucho más, a verlo mucho más, no a sentirlo de mi piel, obviamente, pero a visualizarlo más, o sea, a verlo en personas cercanas, y nosotros lo tenemos totalmente naturalizado en Uruguay, o sea, obviamente que vos le preguntás a cualquiera y te va a decir, no, nosotros no somos racistas, es lo mismo que cuando te dicen que tiene un amigo gay, te dicen, no, yo tengo un amigo gay, ¿cómo voy a ser gay? Pero lo primero que hace es hacer un chistecito estúpido con la condición sexual del otro, o sea, con lo que el otro elige hacer con su cuerpo. Con el racismo pasa algo parecido, todo el mundo te va a decir en Uruguay que no es racista, pero la primera pelota que le pega para afuera el negro, oh, el negro de mierda, que eso es una cosa que no, o sea, es inaceptable, acá, inclusive en Brasil, que es un país, o sea, extremadamente racista, obviamente que hay como toda una nueva onda de que se soltaron un montón de discursos hiperreaccionarios, y sobre todo después del golpe contra Irma Rousseff en 2016, pero, o sea, hay como toda una onda neoconservadora, muy radical, pero inclusive dentro de esa onda ese tipo de comentario, o sea, no juegan, no van, y ya son cosas del pasado, inclusive en el papel, obviamente que nunca pasa nada, pero inclusive en el papel es delito, o sea, es crimen, ese tipo de cosas, entonces, claro, me parece que Uruguay en algún momento tendría que dar ese debate con profundidad y seriedad y decir, bueno, nosotros no podemos, inclusive una de las cosas que siempre destacan, sobre todo de nuestras hinchadas, o cuando hay esa grande llegada masiva, o por turismo, o por ese tipo de cosas de fútbol y todo, ya me lo han dicho un montón de veces, loco, pero qué racismo que tienen esas hinchadas, son muy racistas, o sea, siempre están todo el tiempo o puto no sé qué, o negro de mierda, o macaco, o sea, vienen acá y le dicen macacos, o sea, que es como la cosa más nefasta, el llamar a otro macaco, o sea, es como la cosa más racista que existe, y Uruguayo como que entiende que está bien, o sea, que le dice macaco, como que lo está ofendiendo, pero no es como, o sea, como que no está siendo racista, entonces claro, ese tipo de cosas, Uruguay tiene que cortarla de raíz, o sea, tiene que adaptarse al ver la realidad y decir, loco, nosotros no podemos, o sea, porque no puede ser una isla de los derechos y no sé qué, sino hay cierto debate que lo tenés que dar y que en un momento te parten la cara, o sea, no se pueden seguir pateando para adelante, y eso sería como lo que me parece que hay que enterrar, que yo estoy tratando obviamente yo mismo de enterrarlo, pero me parece que es un desafío colectivo, digamos.